Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame y vamos a dialogar con Patricia, con Laura Preciado, que ella es de la presidenta de Patria Cerveza Artesanal. Ellos emplean productos representativos de Colombia para la elaboración de esa cerveza, que como ya lo dije, es artesanal. A ver, ¿qué fue lo que nos trajo Laura? Buenas tardes a todos. En estos momentos tengo en mi mano una cerveza Patria, es una cerveza elaborada con granos de café bañados en whisky, pero es una cerveza totalmente disruptiva porque es una cerveza color naranja que evoca sabores a una cerveza oscura. Entonces, cuando te la tomas es una explosión a tu paladar por completo. Bueno, Laura, aquí hemos escuchado a algunos emprendedores del sector de servicios, a veces de tecnología, que dicen que hay que salir rápido al mercado en muchos casos, sobre todo cuando hablamos de software. Salga rápido al mercado, salga a la prueba piloto, que la gente lo ensaye y ellos mismos le van perfeccionando el producto sobre el camino. Pero Laura dice, eso hay que mirarlo con lupa porque eso depende también del tipo del producto. En el caso de ustedes, ustedes dicen, ojo, este producto tiene que ya estar muy elaborado y muy perfeccionado al momento de salir. ¿Cómo es eso? Bueno, en el tema de la cerveza artesanal en Colombia tenemos muchos obstáculos, por decirlo así, ya que hay una normatividad muy fuerte para los productores, entonces legalmente nosotros debemos sacar primero todos los permisos legales antes de comenzar a vender. Lo que hacemos los cerveceros es una validación del mercado con nuestros prototipos, y damos a degustar, ofrecemos muestras no comerciales, sino que son muestras gratis, y el mercado nos da como un feedback, nos da una retroalimentación sobre qué es lo que le hace falta a nuestra cerveza, cómo poder mejorarla, y obviamente la mejor cerveza es la que le gusta a los clientes, entonces llegar a ese punto. Laura, es muy claro lo que usted dice. En este caso, cuando hay alimentos, cuando hay bebidas, ese tipo de cosas, hay que estar muy atentos a cuál es la regulación específica en cada país, para poder cumplirla al pie de la letra y salir y poder comercializar el producto sin después tener sustos. Entonces aquí inclusive cuenta mucho la asesoría de tipo legal y la asesoría específica de expertos en la industria de alimentos y bebidas. Claro que sí, afortunadamente yo me dedico al área de alimentos, ingeniera de alimentos, entonces hemos hecho un proceso desde que estaba en la universidad, y con el acompañamiento obviamente de entes reguladores como el INVIMA y la Cámara de Comercio de Borra Sur, que nos ha prestado una asesoría espectacular. Laura, hay un tema que usted nos trae hoy y lo pone sobre la mesa, que es el que tiene que ver con el emprendedor que de pronto va, está buscando un resultado, y no le sale lo que él esperaba. Entonces uno dice, hombre, aquí qué pasó, no me resultó, eso es un fracaso, una derrota, cómo me siento. A ver, ¿cuál es la experiencia que ustedes han tenido con eso? Pues sí, tienes razón en lo que dices, uno empieza y uno quiere que todo le salga ya, 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 y más personas tan impacientes como lo soy yo. Entonces nosotros somos, no, yo quiero tener carro, casa y beca de cuenta del negocio, y en el primer año, y eso es totalmente falso. Eduardo Moreno, que es un asesor financiero que trabaja con Créame, que nos ha apoyado mucho en este proceso, nos decía, es que los orientales crean una empresa y dicen, en 20 años yo le voy a dejar esta empresa a mi familia, y ellos se enorgullecen de eso, y nosotros en el primer año si no nos da dinero, entonces lo echamos a la basura, y no, y es como el árbol de mangos, que la mejor cosecha es la primera, y se demora 7 años, y hay que, no, la primera cosecha se demora 7 años, y hay que botarla porque no es la mejor, entonces es todo un proceso. ¡Qué gran aprendizaje! Sí. Y es de una experta en alimentos que nos lo está diciendo, o sea que es cierto. Sí, entonces esto hay que trabajarle mucho, mucho, de seguir constantes, como decía Enrique, disciplinado, levantarse todos los días con un objetivo muy claro, y trabajar para poderlo cumplir. Bueno, Laura, por acá está Jorge Rojas de Créame, encuadadora de empresas que también le tiene algunas preguntas. ¿Cómo está, Laura? Muy bien. Una de las ventajas que Laura ha tenido es que se ha tomado el tiempo y ha buscado acompañamiento. Como ya la mencioné ahorita, ha tenido la oportunidad de ser acompañada por Créame a través del programa Plantando Ceibas, que tuve la oportunidad de acompañarla. El programa Plantando Ceibas es un programa de la alcaldía de Envigado, y que es en aliasa con Créame en Cuba ahora de empresas. ¿Cómo te sirvió este programa a ti para avanzar en el desarrollo de tu iniciativa? No, me ayudó mucho en lo que fue la formulación del plan de negocios, en todo el proceso legal. Pero yo me acuerdo hace mucho tiempo, oí a una persona de la Cámara de Comercio Borra Sur, que es muy amigo de mi papá, entonces le decía, hey, decile a Laura que vaya, que vaya a la Cámara, que nosotros le brindamos un acompañamiento. Y yo decía, no, eso para qué, yo todavía no estoy lista. Y cuando fui, me orientaron en todo. Me enseñaron a hacer un pitch, a hacer un plan de negocios, a hacer un estudio de mercado, a hacer absolutamente todo. Y gracias a ese acompañamiento ganamos Plantando Ceibas hace dos meses. Así es. Si de pronto no me equivoco, en la Cámara de Comercio Borra Sur, tenemos un programa que se llama Enforma, que es de la Cámara de Comercio Borra Sur, y que también es alianza con Créame en Cuba ahora de empresas. Entonces, todo eso te ha ido ayudando a ese punto. O sea, que aquí el aprendizaje para la gente que nos ven en diferentes países, es averigüe cuáles son esos actores que apoyan el ecosistema emprendedor, porque hay incubadoras, aceleradoras, una cantidad de figuras, empresas que brindan asesoría, ángeles inversionistas. O sea, hay hoy en día, más que nunca, mucho apoyo para los emprendedores. Tenemos preguntas. Sí, hay preguntas. A ver, miremos. Vamos a ver qué dice. Acá pregunta Esteban Pérez. ¿Cómo vemos la economía colaborativa dentro del proceso de innovación abierta? Esa es una pregunta para el experto. Bueno, entonces, guardémosla ahí. Laura, usted mirando, por favor, aquí a la cámara a la izquierda, que ya la va a enfocar, usted nos va a decir por qué hacer negocios con su empresa, por qué adquirir esa cerveza, por ejemplo. Bueno, Patria no vende cerveza. Patria vende arte colombiana en una botella de espumante felicidad. Así la definimos nosotros, porque es hecha con todo el amor de una colombiana para las personas de Colombia y para otras personas que la deseen consumir. Y adicional a la cerveza, tenemos la experiencia cervecera. Que es todo un mundo de sensaciones donde usted puede crear su propia cerveza acompañada de sus amigos, de familias, con consumo ilimitado de cerveza y mariage en cuatro tiempos. Entonces, es todo una experiencia sensorial. Qué bueno. Antes de que le haga la pregunta al invitado, al experto, vamos a recordar, Jorge, a la gente que nos ve en diferentes ciudades y países, que este programa lo hacemos en vivo para que ustedes puedan interactuar con ellos, con el experto en innovación. Cada una de esas preguntas que nos envíen a través del chat, nosotros se la vamos a hacer. Ahora sí, mirando ahí a la izquierda, Laura nos va a decir cuál es su pregunta para Antonio Oviedo en el tema de innovación. Bueno, mi pregunta es, ¿todas las empresas deben hacer innovación? Y lo digo porque hay empresas que tienen trayectoria de muchos, muchos, muchos años y siguen haciendo lo mismo a través del tiempo, pero son muy exitosas. Entonces, la innovación es la clave del éxito. Bueno, muy interesante. Jorge, me pregunta. Tengo dos preguntas. ¿Hay alguna para Laura o no? Para Laura, no, todavía no. Entonces, mientras tanto, a Laura la dejamos ir para que venga el experto invitado y usted vaya leyendo de qué nos están preguntando. Bueno, pregunta Juan Diego Torres González. Hola. Yo quiero iniciar un negocio de lácteos. El dilema es que no sé cómo empezar a ofrecer mi producto, ya que es algo innovador. O sea, según entiendo, él considera que tiene un producto innovador y no sabe cómo ofrecerlo al mercado. Eso pregunta Juan Diego. Tengo otras dos preguntas más. Bueno, entonces vamos primero con la pregunta de Laura. Con la primera, ok. Vamos a ver, vamos a responder la pregunta de Laura, Antonio. Bueno, la pregunta de Laura es que si la innovación es la clave del éxito. A ver, hay una realidad. Además, porque Antonio ya dice que a veces ve empresas que están bien y no son super innovadoras. A ver, lo que pasa es que el cliente de hoy, el usuario de hoy es demasiado informado. Internet y todas las tecnologías de información y comunicaciones cada vez han generado más expectativas. En otra época, cuando nosotros estábamos chicos, que solo había un canal, dos, tres canales de televisión, las expectativas en cuanto a los juguetes, en cuanto a los paseos, eran muy distintas a las expectativas de hoy. Hoy la gente tiene expectativas ya no de irse a pasear a otro departamento de su propio país, sino irse para otro lugar del mundo. Hoy la gente todo el tiempo está reclamando que las cervezas tengan mayores opciones, mayores alternativas, porque la gente tiene mayor cultura cervecera, la gente tiene mayor cultura de los alimentos, de las bebidas, de los vinos. Cada vez la gente quiere explorar y conocer nuevas opciones. El mundo hoy está reclamando nuevas oportunidades, nuevas experiencias. Claro que el éxito está en relación con la innovación, porque el público de hoy cada vez es más exigente, cada vez quiere que con menos costo tenga mayores satisfacciones.